Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y para mi desgracia, pues por lo visto se ve que han habido hasta 3 cosas en el nivel de autor de The Temple creado por Bamba Que hice de forma ilegal hasta 3 cosas y quiero explicar en este vídeo pues la forma correcta de hacer esas 3 cosas, ¿vale? Por lo tanto este vídeo se llamará 3 pendientes del nivel de autor de The Temple, de los Tomb Raider clásicos Vamos a ver, yo volví así, ¿vale? Yo volví haciendo este salto, ¿os acordáis, no? En el vídeo normal volví así, otra cosa es que me salga ahora, ¿no? No es esto lo que hay que hacer de forma legal, es que resulta que no hay que hacer eso Vosotros visteis eso en el vídeo, pues no hay que hacerlo así Lo que hay que hacer es venir por aquí, una vez pulsáis el botón Venir por aquí, saltar por aquí Luego hay que fijarse en esta plataforma de aquí, que está por encima de la lava Os apoyáis aquí, saltáis aquí, os subís por aquí Y ya está, esta es la forma legal de llegar a la puerta, ¿vale? Segunda cosa que hice de forma ilegal, en esta sala aquí concretamente Hay que apagar este fuego, ¿cómo? Fácil, hay que montarse en esta plataforma de aquí, que tiene como una especie de pequeña rampa empinada, ¿lo veis? Os subís a esta plataforma que tiene como una especie de rampa empinada Y de esta forma apagáis este fuego Así que tenéis... Una vez apagáis el fuego, tenéis que saltar aquí Una vez llegáis aquí, hacéis un salto largo aquí Y ahora tenéis que saltar aquí y a partir de aquí ya todo lo hice de forma legal Ahora llegáis al final de la plataforma, como hice yo antes, esto sí que lo hicimos en el vídeo Y ahora tenéis que repetir el proceso hasta llegar al botón Una vez llegáis al botón Lo pulsáis Y vais por la puerta Pero todo eso ya lo mostré en el vídeo, ¿vale? Así que a partir de aquí ya no hay nada nuevo que mostrar de forma legal Esto ya está hecho de forma legal Vale, eh... La tercera cosa es la más grave Bajo mi opinión al menos es la más grave Aquí, perfecto No Sí, vale, aquí Esa puerta de ahí enfrente Resulta que hay que abrirla ¿Cómo se abre? Fácil Os venís por aquí, saltáis Y encontráis un botón aquí Este botón abre esa puerta Que es por tiempo, por cierto Y no sé si lo he hecho bien Ese salto ya me ha... Quitado segundos Pero bueno Así que nada La forma legal de llegar a esta puerta Es cruzándola cuando está abierta A raíz de pulsar ese botón Esta es la tercera y última cosa que hice de forma ilegal del nivel Va a ser un vídeo muy breve este probablemente Porque solo se trata de explicar cosas Que se tienen que hacer... Uy Creo que se puede considerar por válida esta forma de hacerlo Vamos a repetirlo no obstante Vaya fail lo de la puerta, tío O sea, no vimos el botón ese y no lo activamos No hay que cruzar por detrás de la puerta Vale, mejor así Lo que hay que hacer es cruzar por la puerta abierta No ir por detrás de ella Y... bueno Aquí hay que salir, pues... Creo que la forma legal de salir... A ver, un momento, eh Vale Ah, que este interruptor también altera... La puerta aquí Entonces tenéis que salir por aquí arriba A ver... Espera Espera, espera, a ver Esta puerta está cerrada Y aquí tenéis que salir de... Aquí tenéis que salir de esta forma Y el interruptor, pues ya... Uy Ah, vale, coño Era la plataforma de atrás Bueno El interruptor ya sabemos lo que hace, ¿no? Abrir la... La puerta atrás Vamos a verificarlo Quiero hacer las cosas bien, por el amor de Jesús Es que me da una rabia tremenda Hacer las cosas a forma ilegal de un nivel de autor, tío Y aquí han sido hasta tres cosas Tres cosas La más grave es esta, la de la puerta Todo esto sí que lo hice Pero quiero verificar Que se haya abierto la puerta La de atrás Vale, se abre la puerta La cruzáis Y punto Ok, pues ya está Ya no hay nada más que mostrar Esas eran las tareas pendientes De hacer de la forma que Quería el autor, ¿vale? Solo que este nivel tiene una programación un poco rara Y bueno Hasta tres cosas Hice de forma indebida No era mi intención Y de ahí Que haya traído este vídeo Para enseñaros la forma correcta De hacer estas tres tareas Espero que os haya gustado este mini vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Ya sabéis Intentad respetar si podéis Si no, no pasa nada Repito Si no, no pasa nada La forma legal de hacer las cosas Por parte de los autores Aunque muchas veces es complicado Porque hay Deslices en el diseño Pero bueno Se hace lo que se puede Al menos en mi caso Adiós ¿Pueden verlas? Apenas